Hola chicos, hoy vengo con un nuevo vídeo para el canal. Bueno, había gente que me preguntaba pero subí un vídeo de Minecraft, Minecraft como quieran decir, y yo agarré y vi eso, esta versión que la encontré, bueno les voy a decir cuál es, ahora vamos allá. Bueno, aquí llegamos al Minecraft, edición limitada. Este Minecraft solo se va a encontrar, se encuentra en la Play Store pero es pagando, por eso les quiero enseñar. Bueno, ya vamos al... vamos a ir... Vamos a ver si esto se ha producido un problema de salvar este mundo, que no se puede llevar medio medio servidores de los mundos. Vamos a ver aquí, crear, 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 creer, crear, aquí, un momento... plantilla, iniciando plantilla video, vamos a ver, aquí, que deseas Потомуas que están muy apresurados ya están la idea de que Chip y sí que estén mitos blancos decentes. Sonido para apresurullecer cada uno Estuvoèn una mezcla muy hechos Lo espero que este día He vimos una mezcla de melarguas Ini Кон dropdown Bueno, gente Aquí estamos Bueno Aquí, qué sé yo, qué es esto Esto yo no vi nada Bueno Miren, aquí es Ustedes nada más escriben Apto y ahora voy a poner Apto Apto y ahora miren Para que vean que eso no es un montaje o nada Por el estilo Miren Que Apto y ahora Aquí se le da a instalar Apto y ahora Aquí le dan las instrucciones No lo voy a descargar Pero ustedes Pero ustedes sí lo tienen que descargar Aquí le va a Déjame hacerlo de nuevo Para que vean Qué es lo que le va a presentar Miren Aquí le va a presentar Este tipo de archivo puede dañar Pero es mentira Esto no está Nada malo Para Es para que Ustedes saben No me caigan Y vaina y cosas así Pero yo le doy a cancelar Porque ya lo tengo Y se saben Y le dan Aquí Esto Se instalará Se instalará Como Aquí Agarran y buscan Lo voy a hacer por aquí Porque No lo encontré Apto y Bueno Aquí pone Pero no es aquí Que lo van a poner Sino en Apto y Apto y Y aquí le va A dar ¿Qué le van a dar? Le van a dar A Mogan Tienen que Saber que diga Mogan Porque si no Es algo Es algo Que no sirve Bueno Bueno Chicos Empezamos Con la sesión De saludos Saludos Dani Saludos A Saludos A Friday Saludos A Smelly Javier Saludos A José 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 Castillo Bueno Estos son todos los saludos Si te gustan los saludos después Dale like Suscríbete Y Bueno Nos vemos A la próxima A la próxima Nos vemos